Corea trabaja bien defensivamente, tiene jugadores laterales muy rápidos, centrales que son rápidos y siempre están dispuestos para anticipar. A veces que uno ponga tres delanteros no significa que vayamos a tener muchas situaciones de gol, pero nosotros lo hacemos habitualmente, o ponemos tres delanteros, o algún volante en posición de delantero, pero que ocupe los tres puestos de arriba. Creo que hoy un poco de todo, me parece que fundamentalmente la defensa de Corea ha trabajado bien.